Conocemos cuáles son las farmacias que están de turno en la ciudad de General Rodríguez. En este caso lo están realizando en esta jornada Farmacia 2 de Abril, ubicada sobre 2 de Abril, 484, del Boulevard, cita en Sarmiento 695 y también Farmacia Gerardi con ubicación en Avenida España 116.